No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes lo decía Porque ya disfruto aún sin tu presencia Y ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro está terminado No me digas nunca que vuelva a amar No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía Porque ya disfruto aún sin tu presencia Ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía No, porque ya no extraño como antes lo decía ¡Bravo!